Es lamentable la situación que viven los presos políticos en las celdas, ya que algunos presentan síntomas del COVID, por lo que deberían de ser liberados, afirma Wilber Pérez, del movimiento político 16 de marzo. Y no tienen la atención médica que necesitan, no les están dando el medicamento necesario para combatir al virus y evitar que estos empeoren. Y eso es una preocupación para nosotros como organización y para los familiares de los reos políticos. Ellos temen que sus reos mueran dentro de una celda. Y eso nos han manifestado. Y a todo esto se suma una huelga de hambre que han iniciado los secuestrados políticos exigiendo libertad. Porque ellos ven salir a los presos comunes que sí han cometido delitos y a ellos que son inocentes no los liberan. Entonces, esta también es una especie de tortura psicológica para los presos. Por tanto, los reos políticos están corriendo un riesgo de muerte. Exigimos a la dictadura que libere a los presos políticos, hombre. El Estado de Nicaragua ha estado violentando el derecho a la vida, a la salud. Y cualquier muerte de reo político, culpamos al Estado de Nicaragua. Pérez también se refirió al actuar de algunos abogados que dictaron sentencia a los presos políticos, por lo cual el Poder Judicial podría ser los próximos sancionados. El gobierno que han sido los jueces que han condenado a gente inocente, están en la mira de los senadores americanos para ser sancionados. Por eso, ellos no pueden engañar a los gobiernos extranjeros. El mundo entero está viendo lo que hace esta gente. Por eso, los familiares estamos en una campaña constante de oración y ayuno por la salud de los presos políticos. Porque creemos que solo Dios puede cuidar y sanar a los que están enfermos y también a los demás presos comunes. Porque es triste estar ahí a merced de una gente inconsciente que no le importa la vida del ser humano. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental publicó en su cuenta que al menos la mitad de los presos políticos están con síntomas de COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.